Hola a todos chavales, yo soy Teik Y bueno, ojo con el sneak peek de hoy porque vamos a ver todos los nuevos modos de juego Que normalmente suele ser uno, pero en este caso son tres Y aparte vamos a ver un remodelado que ha habido a uno Que va a ser el del robo de regalos Pues ahora es como robo de trofeos Pero bueno, tampoco ha cambiado mucho, simplemente es que hay un trofeo y ya está Pero bueno, os voy a enseñar Borey Brawl, el baloncesto brawl ¿O cómo se llama esto? Brawl, brauloncesto, bueno, el baloncesto, ¿vale? Y luego también os voy a enseñar, agarra el trofeo Que no es lo mismo que robo de trofeos O robo de regalos, ¿vale? Que son dos cosas diferentes También os voy a enseñar los 10 nuevos gadgets de todos los brawlers Que tengo que decir que hay alguno que está muy chulo Por ejemplo, os hago un mini spoiler León es como que pone una torretita, ¿vale? Entre comillas, pone un chupa chups Y el área de alrededor, pues toda la gente que está ahí se vuelve invisible O sea, son gadgets que están muy chulos Que como digo lo veremos después Y también por último os enseñaré todas las cosas nuevas que hay en el creador de mapas Como por ejemplo han puesto pinchos Han puesto cosas de más velocidad y que vayas más lento O sea, han puesto cositas nuevas que están muy chulas también Y todo eso lo vamos a ver en este vídeo Es posible que falten más snippets Yo solo digo que no vamos a ver a Griff en este vídeo Así que supongo que habrá más Y por lo tanto, si no os queréis perder nada Recordad dejar vuestro like en este vídeo Y suscribiros al canal con la campanita Para enteraros de todo Porque es que esta actualización es de las Bueno, la más tocha de Brawl Stars O sea, en cuanto a contenido Esta es la que más contenido ha tenido en toda la historia Pero bueno, vamos a pasar dentro del juego Recuerdo que la actualización aún no está disponible Enseño todo esto para que veáis con antelación Todo lo que se va a venir en la próxima actualización Y primero vamos a empezar con los nuevos modos de juego De hecho, vamos a empezar mismamente con agarra el trofeo Este de aquí Después veremos Brawl Oncesto Y después veremos Volley Brawl Después de ver estos tres nuevos modos de juego Os enseñaré muy rápidamente el cambio que han hecho En Robo de Regalos Que es simplemente que hay un trofeo, ¿vale? O sea, tampoco le dedicaré mucho tiempo Porque es un cambio de nada Luego veremos todos los cambios que va a haber En el creador de mapas Y finalmente los gadgets Pero bueno, antes de nada os enseño El nuevo fondo que va a haber en Brawl Stars, ¿vale? Esta pantalla de carga, además La nueva cancioncita Que se escucha así Es una cancioncita bastante chula Me callo un momento para que la escuchéis Así que bueno, primero os enseño Agarra el trofeo Quiero que me digáis ¿Cuál de estos tres modos de juego es vuestro favorito? Para ver si os gusta o no Porque hay alguno que a lo mejor nos gusta O puede que sí, no lo sé Obviamente esto habría que verlo ya dentro del juego Cuando lo podamos jugar todos Porque ahora mismo lo vais a ver Pero no lo estéis jugando Así que bueno, primero vamos a ver Agarra el trofeo Le voy a dar a jugar Os comento un poco este modo de juego Es un poco peculiar Y es que como veis ahí Tenemos un trofeo No sé por qué lleva a Pam Tenemos un trofeo ahí Que consiste en que Quien más tiempo tenga el trofeo Encima, gana Ahí arriba tenéis una barrita De porcentaje Que bueno, representa El tiempo que estoy llevando El trofeo en la mano Lo que consiste en el modo de juego Es llegar al 100% El equipo que tenga más tiempo El trofeo llega al 100% Es el ganador Es simplemente eso La peculiaridad que tiene esto Es que el trofeo Como es más grande Que la cabeza de Pam Pues pesa un montón Por lo tanto Los brothers que los lleven encima Van a ir más lento Esa es la gracia Además no pueden disparar Como es obvio Tienen un trofeo en la mano Pero bueno Eso es un poco el modo de juego Sí que verá que A lo mejor hay personas A las que no les gusta Este modo de juego Como digo A lo mejor no os gusta ninguno O puede que os gusten todos Y por eso os digo Que me gustaría Que me dejéis vuestra opinión En los comentarios Vamos a estar jugando Una partida en cada modo Porque por ejemplo Yo creo que este modo de juego Es fácil de pillar Así que verá que a lo mejor Baloncesto cuesta un poco más de pillar O boli-brol Pero vamos Con que veáis un poquito por encima Ya lo vais a pillar Y bueno Este simplemente es eso Llevar el trofeo encima El que más tiempo esté con el trofeo Pues gana Obviamente te lo Lo puedes lanzar Lo puedes pasar a A tus compañeros Veis yo lo puedo lanzar por aquí Por ejemplo Bien este bicho Pues hago así Pongo la torretita Pongo la torretita Madre mía Vale 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 Y bueno con la ulti También lo podéis lanzar Vale o sea es un poco Que por cierto Si lo dejáis ahí un poco de tiempo Sin tocarlo Vuelve al centro Vale o sea eso es un poco Bueno es un poco intuición Pero vamos Que en si es el modo de juego De llevar el trofeo No hay mucho más misterio Y bueno ya mismo estoy jugando con bots Por lo tanto no es una partida Súper frenética Pero esto ya cuando Lo podéis jugar entre todos Por ejemplo yo aquí tengo la ulti Lo puedo lanzar Como habéis visto Cuando ya podamos jugar todos Pues ahí ya si que podéis decir Si os gusta o no Este modo de juego Porque no es lo mismo Verlo que jugarlo Pero así un poco de primeras Para que tengáis una idea Que bueno este modo de juego Si que es verdad Que puede ir un poco lento Porque hasta que los dos equipos O al menos uno de ellos Lleguen al 100% Pues puede pasar un poco de tiempo Ahora mismo llevamos No sé si dos minutos de juego Y bueno a ver Ahora mismo Vamos a dejar que gane el equipo rival Pero bueno en resumen Llevas el trofeo Vas más lento El que llega al 100% primero gana Y si dejas un tiempo El trofeo sin que nadie lo toque Pues vuelve al centro Vale ese es un poco el resumen Me voy a cambiar de hecho Al nuevo brawler Aunque ya hicimos un sneak peek ayer Hicimos también el brawl Paso y todas las cosas nuevas Que se van a venir en la actualización Pero bueno Ahora vamos a jugar a Baloncesto Vale vamos a jugar en este mapa de aquí Que el mapa es en horizontal Es bastante peculiar Y aquí nos dice el modo de juego Que tenemos que tirar la pelota a la canasta Si tiráis desde dentro del área Son dos puntos para vuestro marcador Si tiráis desde fuera Son tres puntos Es un triple de toda la vida Y la partida acaba de dos maneras O cuando se acabe el tiempo A ver quien tiene más puntos O cuando se lleguen a 10 puntos Vale o sea el equipo que llega a 10 puntos Pues se acaba Se acaba el partido Vamos a jugar A ver que tal Os parece este modo de juego Como digo Es que No sé si os va a gustar o no Estos modos de juego Yo creo que A lo mejor nos gustan todos Pero algunos si que os puede gustar Y bueno ahora mismo Nos están parejando con bots Porque aquí como digo Esto es una fase de prueba Y de paso en este tiempo Os recuerdo que podéis utilizar El código Godake Si vais a hacer alguna compra Cuando os hagan skins O el Brawl Pass Y aunque no compréis nada Yo os lo agradezco un montón Simplemente compréis un código Voy a vuestra casa Y os doy un besito en la frente Pero bueno Vamos a comenzar la partida Esto como digo Es un modo de juego Que hay que pillarlo O sea no es Vale a ver Bueno me he elegido Al mejor Brawler A ver esta línea que tengo alrededor Es de mi Brawler Vale no es de la pista Que a ver si os vais a liar Que no es O sea tener en cuenta Las líneas azules Y las rojas A ver Voy a intentar encestar La canasta está en movimiento Por lo tanto cuesta un poco ¿Veis ahí? Es que no marco nunca tío De verdad me cuesta mucho No sé si es porque soy malísimo O porque me tengo que acostumbrar A este modo de juego Pero me cuesta Mira mira vamos a ver si en encestos Si doy el auto aim Se encesta solo O sea si yo me vengo aquí Y hago así auto aim Se encesta solo Ah Tampoco Tampoco Ni con auto aim Ni marco un bot No me lo puedo creer que marco un bot Es que soy lamentable Bueno acabo de anotar dos puntos Vale O sea eh Esto ya es depende de cada uno Si se la quiere jugar o no Para marcar de triple Por favor menos mal A ver es que Está chulo el modo de juego Lo que pasa es que hay que pillarle tranquillo O sea a principio Os vais a sentir un poco mancos Porque yo por ejemplo Otro triple no me lo puedo creer No obviamente no A principio la primera partida Que jugué aquí Para probar como era el modo de juego Y explicaroslo después No marqué ni uno O sea es que dije Madre mía yo me retiro de este juego Madre mía Pero bueno ahora estoy jugando Estoy haciendo lo mejor La cosa más difícil Es que está la canasta en movimiento Por lo tanto tenéis que acertar bien Yo no la marco No la marco Y os digo un truco vale Truquito para las personas Que vayáis a jugar este modo de juego Que imagino que sois todos cuando salga Os aconsejo que en vez de tirar de frente Os pongáis debajo de la canasta O sea que os pongáis aquí A ver si me da tiempo a enseñarlo Van a marcar No vale no marcan Poneros aquí donde estoy yo Y la lanzáis Porque es como que va más Como una línea Y no hace falta que se mueva la canasta Sino que es más probable que acertéis No sé si me he explicado Pero en resumidas cuentas Sería un poco esto Voy a hacer así Voy a moverme con la ulti Madre mía Pero si le he dado la No Ay macho era buena Pero bueno que El truco es que os pongáis Debajo de la portería Hacia el lado Para que tenga más oportunidad De marcar Como por ejemplo Pues en vez de estar de frente Pues estar de lado Es que no sé si me estoy explicando Pero bueno A ver si me da tiempo Vamos Es ponerse aquí Ponerse aquí Y tiráis ¿Vale? Vamos No sirve Yo pensaba que sí Pensaba que sí Pero no sirve Es que también es verdad Que si os ponéis justo debajo De la portería Y lanzáis Le dais al aro Y baja hacia abajo O sea no va por arriba De la canasta O sea que si tiráis desde aquí abajo Pues le vais a dar Por abajo a la portería Y eso no cuenta Pero bueno eso ya Vamos Dime que llego Dime que llego ¿Vale? Pum Último gol Vamos Dos ¡Uno! ¡Ah no tío! Bueno pero la habéis visto ¿Vale? O sea cuesta un poco O sea las partidas Creo que van a durar bastante Porque llegar a 10 puntos así Pues va a ser un poco complicado Pero bueno Esa es un poco La temática De De Bolly 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 No Brauloncesto ¿Vale? Este es un poco el mapa La gracia que tiene el modo de juego Y bueno ahora vamos a jugar Bolly Bolly Que es un Es un deporte que a mi me gusta bastante Ya lo he dicho varias veces en el canal Y bueno le vamos a dar a jugar Después de esto vamos a ver las nuevas cosas que hay en los creadores de mapas Que os adelanto que hay pinchos Hay cosas de Que te dan más velocidad Que te hacen ir más lento Hay también como veneno O sea puedes poner el veneno de la tormenta en zonas del mapa Que es una locura eso Pero como digo lo veremos después Junto con todos los gadgets Que lo veremos rapidillo Así que bueno comenzamos La partida Bolly Bolly Y a ver os comento El equipo que llegue a 2 puntos Ganas Vale O sea es como Como el fútbol ¿Vale? Como Bolly Como era Bolly Brawl Vale eso Es que ya con tanto Bolly Brawl Balancesto Brawl No se que Me lio Pero bueno Lo que tenéis que hacer es Colocaros debajo de la pelota Vale donde vaya a caer Y en posición donde No me lo puedo creer que vaya a perder Uff Tenéis que colocaros Y según he estado viendo yo No se si esto es porque ha sido Simplemente casualidad Vamos me tengo que lanzarme ahí No me lo puedo creer que no le he dado el arbustito Pero el bot No Bueno nos ha marcado uno Mira por lo menos veis como nos marcan No se si ha sido porque las únicas veces que lo he probado Ha funcionado Pero yo he visto que si me pongo Más atrás El balón va Más hacia atrás de su campo O sea yo me pongo aquí Más abajo de donde cae el balón Y es como que va con más impulso hacia atrás Dime que ¿Puedo? ¿Vale? ¿Le he dado? No, no Le ha dado a mi compañero Le ha dado Tara A ver si le da el otro Es que cuesta Es que con bots Cuesta enseñar esto Vamos No me da tiempo Ah tío de verdad Ahora vamos a jugar otro Porque no se ha enseñado una mierda Que no se ha enseñado nada A ver además os aprovecho para enseñaros el mapa Y aquí como veis pues pone que Que hay que marcar dos puntos Vale Resumidamente Vamos a volver a jugar Y a ver os explico más detenidamente ¿Vale? Habéis visto como nos han reventado Con dos puntitos Pues se acaba la partida La cosa es que tenéis que poneros debajo De la cruz Y dependiendo de la posición en la que estéis El balón va un poco más encaminado Hacia un lado o hacia el otro Por ejemplo yo me pongo a la izquierda Si me dejan por favor Me pongo a la izquierda Si no me matan Y el balón Veis que va un poco hacia la derecha Porque me he puesto justo debajo De manera que el ángulo Pues hace que vaya hacia ese lado Eso si que es verdad O sea que dependiendo de donde te pongas El balón va hacia un lado o hacia el otro Y lo que he estado investigando un poco Es que si por ejemplo Este el círculo está aquí O sea si yo me pongo en el círculo Y me pongo un poco más alante Es como que el balón cae Un poco Cae cerca del centro del campo Y si me pongo más atrás Va más hacia atrás O sea no sé si es pura casualidad Mientras No me lo puedo creer No sé si es casualidad Que si me pongo más alante del balón O más atrás Se vaya hacia un lado y hacia el otro Pero además las veces que yo lo he intentado Cuando me he puesto Aquí detrás De lo más alejado posible Tío por favor Dejarme Dejarme Por favor Es que no se puede enseñar nada Tío A ver lo que quiero decir Ya no sé que más hacer Aquí lo que he estado viendo Es que el balón cae En esta zona del mapa O sea que por atrás Sin embargo Si yo me posiciono aquí Donde va a caer el balón Es como que la pelota cae más Sobre esta zona O sea cae más cerca de aquí No sé por qué Pero ocurre eso Pero bueno voy a jugar la última partida Para que lo veáis He jugado tantas aquí Bueno tantas He jugado dos partidas aquí Para que lo veáis Porque es que Duran muy poquito las partidas Como veis esto viendo Vale Le he dado Le he dado Y veis ahí que me he puesto atrás Y el balón ha ido muy hacia atrás ¿Sabéis lo que digo? Es como que puedes colocarte un poco Opción de quieres que vaya balón Aunque no es muy seguro Por lo que he estado viendo O sea no es digamos Muy controlable Es un poco más aleatorio Pero bueno funciona un poco Yo por ejemplo Mira he marcado ahí atrás O sea que yo creo que sí Que funciona lo que he dicho Porque es que lo he estado probando Y si me pongo yo aquí adelante En principio debería caer el balón No me mates No me mates Le pare el lead Es que no se puede Es que no se puede con los bots Es que no os voy a matar a alguien Me está costando explicar Pero espero que lo estéis entendiendo O sea Es que tampoco creo que sea muy difícil Entender Pero mira si me maten nada más Hasta aquí Vale Yo creo que es el modo de juego Que más habispado tienes que estar Porque claro Que caiga balón aquí Y con las ultis Y con todo esto O sea Este se parece bastante más Abraula que el resto O sea va a ser un modo de juego Muy rápido Porque como veis aquí En cuanto alguien se ponga debajo Y si le lanzas la ulti de Brock O lo que sea Pues no van a poder Tocar el balón Y por lo tanto Pues vais a marcar O sea que va a ser un modo de juego También rapidillo para jugar O sea yo creo que va a estar chulo Este modo de juego Como digo Decideme por los comentarios Cuál es vuestro favorito De los que hemos visto Pero vamos No marcan otra Mira ya está Hasta aquí Hasta aquí No ganó ni una sola partida Y bueno ahora os voy a enseñar Robo de regalos Vamos a jugar muy poquito Es como que aparece un ladrón ahí Bueno es robar el trofeo Voy a quitar los bots Que que Madre mía menos mal Y bueno os lo enseño muy rápido Porque no ha cambiado nada Vale o sea es igual que El robo de regalos Solo que en vez de un regalo Hay un trofeo Y bueno mira me voy Transportando así como speed man Mira shum Me voy aquí que guapo Simplemente tienes que coger el trofeo Es eh Pues eso han cambiado simplemente La en vez de ser un regalo Un trofeo Y ya está Y la cosa es marcarlo en tu zona O sea llevarlo O lanzarlo O llevarlo mismamente A tu zona Ya está Y eso es todo Ya está Y se marca Y esto es un punto El que llegue a dos puntos gana Y ya está No hay más Es que es lo mismo que robo de regalos Por eso lo explico rápido Es un poco una remodelación Que ha habido Un cambio Eh Tampoco muy grande Pero sobre todo lo nuevo Son los modos de juego Que hay por aquí Una vez enseñado esto Vamos a pasar a ver Los nuevos mapas Que vais a poder crear Que vais a poder crear Hasta 20 Y bueno pues por aquí Tenéis los modos de juego Yo en este caso Voy a poner superiencia Le voy a poner de nombre Uh uh Venga no sé por qué estoy poniendo Uh uh Venga vamos a crear esto Y a ver han cambiado El botón de eliminar Ahora es como más bonito Han puesto todo Bueno todo esto es lo de antes Pero la cosa viene aquí Vale esta es la gracia Voy a ponerlo Luego lo vamos a jugar Para que veáis Y a ver Os comento Esto lo que hace Es darte 500 de vida Cada segundo Se pueden poner hasta 20 Vale Con poner 20 No te deja poner más Así que pues Ir contando A ver dónde queréis poner cada uno Yo voy a poner 4 en este caso Voy a poner por aquí 4 también Bueno voy a poner aquí Un circulito Para que veáis Que hace cada cosa Os lo quiero ir enseñando Y a ver Os comento El rojo Lo que hace es que Te hace ir más lento Este verde Lo que hace es Ir más rápido O sea lo contrario que el rojo Tenemos los pinchos Que bueno Si queréis que explico lo que hace Te pincha Vale Yo creo que bastante Bastante bien Y luego tenemos por aquí El veneno Vale El veneno que es lo más Lo más increíble que hay aquí O sea poner veneno Tú por la zona que quieras Le quita mil de vida Yo lo he puesto por aquí ¿De qué sirve veneno? Pues bueno Imagínate que Quiero poner un teletransportador aquí Otro aquí Y pongo alrededor de este teletransportador Veneno Sirve un poco para eso Vamos a guardar el mapa Y os voy a enseñar Esto como se ve cuando lo juegas Así que bueno Vamos a salir de aquí Después Claro espérate Es que aparte de esto Claro os lo enseño Luego os voy a enseñar Los modificadores Vale Pero vamos a ir paso por paso Y a ver Voy a intentar hacerlo rápido Porque voy con un bot Vale Y el bot Un poquito Un poquito de molestia Así que es Voy a intentar hacerlo rápido Espero que no Es que tío Como me molesta el bot Esto va a ser la risa A ver Lo de la vida Ahora mismo no me sirve Porque estoy a full de vida Así que vamos a empezar por aquí Que como veis Esto te ralentiza durante un tiempo Luego te sales Y se quita el efecto Luego tenemos lo mismo Pero de velocidad Vas bastante más rápido O sea que esto Para hacer un pasadizo O lo que sea Pues te puede servir Luego tenemos los pinchos Que aparecen y desaparecen Que guapo Que es un Sprout Que lo voy a poder esquivar fácil Aparecen y desaparecen Vale Y cuando aparecen Pues te quitan 500 de vida Poco a poco Pero bueno Cuando no están Pues no te hacen nada Yo por ejemplo Tengo Uy de verdad Que pesa el bot 3500 Y ahora Bueno Ya no tengo 3500 Tengo 3800 Me doy Y me quita 500 Vale No hay mucho más misterio Y luego tenemos el veneno Que te quita 1000 de vida Como el veneno normal Yo me quedo por aquí Me va quitando 1000 de vida Y lo que os he dicho De esto Simplemente pues Puedes servir para Atrapar a alguien O tenderle una trampa O lo que sea O que pesa el bicho este Tío Tonto Mira mira Me sirve para enseñaros Lo de la vida De aquí Mira me quedo por aquí Y me da 500 de vida Cuando estoy aquí O sea es Regeneración de vida Lo que si que me gustaría saber Es que pasa cuando se junta El veneno normal Con el veneno falso Ocurrirá algo El bot me dejará en paz Algún día Son preguntas Que no me dejan dormir Por favor bot Déjame en paz Déjame en paz A ver que ocurre Mira mira Se nota que el veneno este Es como más clarito Lo veis Y si me quedo aquí Me imagino que me quitará 2000 de vida Porque será 1000 de uno Y 1000 de otro Si si efectivamente Efectivamente Eso es lo nuevo que tenemos ¿Están aplicados los nuevos mapas? Buena pregunta Smithers Y la respuesta es que si En Noqueo tenéis mapas Que tienen la nueva ambientación Que bueno le voy a dar a jugar Para que la veáis Que la ambientación es así Vale O sea es tipo Tipo Hawaiana Playa Que tienen cositas nuevas Como por ejemplo La zona de curarse Esto es un poco tonto ¿no? Porque te haces daño Y luego te regeneras vida Y luego cuando sales Te hacen más daño No sé de que sirve esto Pero bueno esta es la nueva ambientación Para que lo veáis un poco Que está aplicado en algunos mapas Todas las cosas nuevas que os digo Y después tenemos Los modificadores Vamos a darle a los modificadores Que tenemos varias cosas por aquí Tenemos las bebidas energéticas O sea que aparezcan bebidas energéticas Que te hacen tener más daño Puedes poner al robot este que aparece Que te da 3 energías cuando le matas Los meteoritos Tenemos las tumbas mantitas Que ahora os digo lo que es Y luego tenemos supercarga Que lo que hace es que la ulti Se te carga más rápido Esto hace que los roles Vayan más rápido O sea es una locura esto Lo de tumbas malditas Es que se te va quitando vida Todo el rato Y para recuperar esa vida Que se te va quitando Tienes que dañar a los enemigos Esto lo activo después Pero primero quiero que veáis Estos nuevos modificadores Que bueno mira Lo tenéis por aquí Cuando vayáis a jugar un mapa Y a ver ya conocéis la mayoría Lo que no conocéis Son lo de las botas veloces Y lo de que se te recarga La ulti más rápido Que vamos a ver Que clase de Mira 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 Oye 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 que rápido va esto Se te carga más rápido Imagino que será con los básicos Efectivamente Madre de Dios Que locura va a ser esto Mirad que rápido voy Oye si voy con esto rápido Más la rapidez de ahí Bueno por aquí tenemos un bot Bueno un bot Un señor robot A ver Déjame Vale mira Rabia más rápido Madre de Dios Bueno para que lo veáis La ulti se te carga más rápido Es una locura esto O sea ahora el creador de mapas Va a dar incluso más juego que antes Es increíble Os voy a enseñar el último modificador Que es este de aquí Que es un poco Un poco más confuso Bueno un poco más confuso Para quien no sepa lo que es Pero bueno La mayoría de vosotros ya sabréis lo que es Obviamente no hace falta que pongáis Todos los modificadores Podéis poner 1, 2, 3 o todos Pero además esto lo que hace Es que se te va quitando vida Todo el rato Como veis aquí se me vuelve invisible Se me va quitando vida Todo el rato Y para regenerar la vida Lo que tengo que hacer Es hacer daño a los enemigos Es un modo de juego Que había antes en Brawl Stars Que ahora ya lo han quitado Pero que lo han añadido ahora En las partidas amistosas Que curioso Vamos a ver Mira mira está por aquí Yo le hago daño Y veis que se me regenera la vida Pues bueno Así es un poco La gracia de este modificador Me va a ganar un bot Me va a ganar un bot Pero bueno Eso es un poco todo O sea Todo lo de los creadores de mapas nuevos Es esto de aquí Está muy chulo O sea Esto me parece una locura Para crear mapas Y bueno Ahora por último Os voy a enseñar los 10 gadgets Rápidamente Os los voy a explicar yo Y lo vais a ver El segundo gadget de rico Lo que hace es que te regenera 300 de salud Por cada rebote Que dé su básico Como digo voy rapidillo Para que no dure mucho tiempo Este vídeo Pero bueno Esto lo que hace es que Dispara normal Y yo cuando activo el gadget Se me regenera vida O sea A mi no se me regenera nada Porque no tengo daño quitado Pero vamos Ahí me hacen daño Activo el gadget Y cada bala que rebote Me da 300 de vida más O sea Lo pulso La bala rebote Me da 300 de vida Obviamente Cuantas más veces rebote Más vida te va a regenerar Así que bueno Está bastante chulo este gadget Luego tenemos el de low Que lo que hace es que su ulti Congelo un 50% más rápido Mirad Ahora mismo No puedo activarlo Porque no tengo la ulti Vamos a hacer así La recargamos La pongo Y ahora Se puede activar La activo Y mirad que rápido O sea ¿Hais visto todo eso Que se regenera en un momento? Pues bueno Eso es el gadget de low El nuevo gadget que tiene También bastante chulo Son 10 en total Vamos a ir viéndolos poco a poco Luego tenemos el de bam Que nos dice que por cada golpe Los rivales van a perder Un 25% de su cantidad Máxima de munición Y bam se va a quedar Un 50% para ella A ver os explico Me voy a poner atrapa gemas Porque esto con los bots Del acuentrenamiento No se puede enseñar Porque lo he probado antes Y no me ha dejado Mirad Esto lo que hace es que Si yo gasto mis básicos Y utilizo el gadget Se me va a regenerar Por cada balita Que le de un poquito más A mi munición O sea mira Yo lo voy a gastar todo Lo activo Le doy Y vale tío No le he dado ninguna Venga 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 No me mates No me mates por favor No me mates por favor Enseñar esto con bots Cuesta eh Cuesta un poquito Voy a dejar vida mejor A ver ahora si os lo enseño A ver al bot Lo que le ocurre al bot No lo puedo enseñar Porque no soy un bot Pero yo lo activo Le doy Y veis ahí que se me regenera Un poquito los básicos Es que es como que se aprecia poco La verdad No es que sea un gadget aquí Increíble Tengo que decir O sea cuesta un poco utilizarlo Pero por ejemplo Yo lo gasto aquí Lo activo Le doy las balas Y macho es que casi Es que casi ni se ve Resumidamente lo que hace Es que por cada disparo Que le da Se le quita un 25% De su cantidad máxima De munición al rival Y pam se queda un 50% O sea se le va regenerando Cuesta un poco de ver Porque es que No sé este gadget Lo he visto un poco raro Luego tenemos a Edgar Que lo que hace Es que se le pone un escudo De 2000 alrededor Que o sea le protege De 2000 de daño Durante un tiempo Pero que se va debilitando Yo lo activo Y como veis se le pone un escudo Que le protege 2000 de vida Pero se le va quitando Poquito a poquito Hasta que llega a cero Y se le quita el escudo Por ejemplo si me están disparando Y lo activo Pues se va quitando más rápido Porque me están disparando Pero bueno es un gadget Que está bastante chulo Como veis aquí Pues bueno Si no haces nada Pues se te va quitando solo Luego tenemos el de Sandy Que lo que hace Es que al próximo rival Al que dé un básico Duerme durante 1,5 segundos O sea yo lo pulso Tengo el gadget puesto Disparo a alguien Y se duerme Como veis ahí Durante 1,5 segundos Y no puede atacar Ni hacer nada Está muy chulo este gadget La verdad que cuidado Si te lo ponen a ti Porque no puedes hacer nada Luego tenemos a León Que se le pone un chupadillo Chupachups O sea pone un chupachups Ahí en medio Y todo el mundo se hace invisible Fijaros porque está bastante Está bastante chulo Lo pone aquí Lo voy a poner Y mirad esto O sea se pone todo invisible En este circulito Tanto yo como los rivales Bueno como los rivales no O mis aliados Eso sí pueden destruirte El chupachups Pero bueno Tiene 1,000 de vida O sea 1,500 perdón Por lo tanto Aguanta un poquito No mucho Pero ese sería el de León Luego tenemos el de Spike Que lo que hace es plantar Un cactus de 3,500 de salud Y si los destruyen Se crea como una explosión Que regenera 1,000 de puntos de vida Tanto para ti Como para la gente De tu equipo Aquí como veis Pongo el cactus Que me protege de los disparos Y tal Tiene 3,500 de vida Y si por ejemplo Lo pongo aquí Vale Ahora mismo me está protegiendo De los disparos Voy a dejar que me haga Un poco de daño este hombre Para que veáis la curación Que hace después Voy a hacer así Para no regenerar vida Y atentos porque Lo destruye Y se me regenera 1,000 de vida Con ese circulito Que se crea Bastante chulo El gadget de Spike Tengo que decir Se regenera un hermano O sea ese es El hermano de Spike O la hermana de Spike Porque tiene una florecita ahí Pero vamos bastante chulo Luego tenemos el del Coronel Rufs Que esto es una barbaridad Que lo que hace Es que yo creo que no hace Ni falta que lo explique Lo vais a ver Atentos eh Imaginaros que este sois vosotros ¿Vale? Lo activo Esquiva eso Esquiva eso Venga Pum 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 Se caen un huevo de meteoritos Que te quitan 700 cada uno O sea mira que barbaridad Esto imagínate Cuando estén los 3 juntitos Que haces así O sea activas el gadget Y es que mira de esto Es que yo por ejemplo Hago así Pum lo activo Y todo el mundo fuera O sea todo eso 700 de vida cada golpe Es que es increíble vamos Muy tocho el del Coronel Rufs También Luego tenemos el de Gale Que me pareció un poco Un poco extraño O sea depende de como lo utilices O sea tenéis que utilizarlo muy bien Lo que hace es generar Una zona de Una tormenta de De nieve Que lo que hace es que Si te vas ahí dentro Te saca fuera O sea por ejemplo Yo lo activo aquí Y el bichito pues sale fuera Es como que no te deja estar ahí dentro Esto sirve por si te van a perseguir O lo que sea Pues que les alejen ¿Vale? O sea no pueden entrar aquí dentro Por lo tanto pues Los alejan Y bueno eso es un poco El gadget ¿Vale? O sea no hay mucho al misterio Luego desaparece Y finalmente tenemos el de Stu Que lo que hace Es que el de Stu Yo lo veo un poco extraño O sea el de Stu Lo que hace es Atravesar paredes O sea yo lo activo Se me regenera la ulti sola Y las paredes que rompa Crean como unos cachitos de De tierra o de Bueno de piedra en este caso Que se lanzan hacia los enemigos Por ejemplo yo hago así Lo rompo ¿Veis que se lanza eso? Cuesta un poco O sea depende de como lo utilices Esto pero bueno Quita cada uno de esos golpes 500 Mirad lo vais a ver aquí Voy a intentar dar a este hombre Voy a hacer así Pum Y le quita 500 cada uno Ahora le he quitado 1000 Porque le han dado 2 a la vez Pero vamos Que lo que hace es romper las paredes Y las paredes que rompa Sueltan unas piedrecitas Que quitan 500 cada una Pero bueno Dejo por aquí el vídeo No sé cuánto va a durar Pero os lo he explicado así Todo un poco por encima Recordad que aún falta Enseñar cosas como por ejemplo A Griff Que no lo hemos visto todavía Así que os recomiendo Que dejéis vuestro like en este vídeo Y que os suscribáis al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el video Espero os ha gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!